No nos vamos Eh, mira que tupe Toma, que te voy a echar un poquito Gomina en la cámara, te la voy a limpiar la cámara Con el tupe, que se ve borrosa, la verdad Ahí, te la limpio con el tupe Un poquito y queda como nueva Ya está, perfecto, 4K Yo es que ha sido farraga Lo he visto por ahí cerca Suena la gotita, clon Es que estoy escribiendo Protégeme, Aroya, por favor Oye, queréis trabajar un poco No se pueden chatear ya En Tinder Es que no creo, tío, porque No tiene sentido ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Arreglo la luz, toco el botón Por favor, alguien Arreglar la luz, toco el botón Arreglad la luz, ya Pero de verdad son tontos, tío ¿De verdad son? ¿De verdad? ¿De verdad, tío? ¿De verdad nadie ha ido? ¿De verdad nadie ha ido a arreglar la luz? Sí, lo que pasa es que Le estaba, le estaba Ojalá me toque ser impostor No, no, por favor Decidme una cosa ¿Quién no ha votado a Les Ossi? ¿Quién no ha votado a Les Ossi? Yo no voté ¿Por qué, Ernie? ¿De verdad? ¿Por qué? Si te decimos que ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero si te decimos Dos parejas y Malcaide ha dicho Malcaide ha dicho Te voy a votar a ti, Ernie Entonces, claramente Ernie Sobre todo Ernie Que nos toca junto, Ernie Por favor, ganar este, impostores No matéis a Ernie ¡Qué suerte, Ernie! ¡Vamos, impostores! ¡Qué mala suerte hemos tenido, tío! ¡Qué mala suerte, eh! Nos hemos confundido en los votos, tío A Levi Voy a matar a Ángel, ¿yo? Aunque Ángel es buena gente, en verdad Ángel es buena gente, tío Me duele, me duele matarle Vale Vamos a matar a la siguiente Él, ehm, debajo De, ¿cómo se dice? De, en la basura de abajo a la izquierda Y creo que es relativamente reciente ¿Por qué? ¿Kill Repar? No, no, ya no hago eso ¡Párganme! Cuidado Pues puedo descartar yo a Jesús Y a Varico Varico, sí Yo aporto que Yo descarto a Fargan Ah, a mí no me descartan, ¿no, Aroya? Yo descarto a Fargan Porque es imposible que lo maten Ah, Fargan Pero es que, ¿sabes qué pasa? Que dio tiempo a matar Y subir hasta ahí Entonces yo A los que voy a descartar Es a los que estaban Desde un comienzo ahí ¿Vale? Si, si le eso sí dice que reciente Fargan estaba conmigo Recientemente Sí, hace unos 4 segundos Por el medio Han sacado la luz La he ido a arreglar Y cuando he ido hacia abajo Para hacer timones Que tengo los timones de abajo Primero he hecho cables arriba He ido hacia abajo en timones Y en timones He empezado a ver todas las salas Pero creo que al principio No estaba el cadáver Y después sí Por eso creo que es reciente Por eso creo que es reciente Vale, pues quién estaba Quién estaba ahora mismo A la izquierda Eso sí Gracias, voy Porque a Aroya no puede ser Para Nico tampoco Yo estaba en derecha Y de hecho a Aroya ha pasado Y Ernie también estuvo por ahí Aunque esto me acuse Voy a decir Que yo estoy haciendo meteoritos Y aquí Te ha quedado uno en la cabeza Una pregunta ¿Has visto a nadie salir por ahí? En la administración No, porque en meteoritos Si estás haciendo meteoritos Como no entra meteoritos Ya bueno, pero cuando se está Por la izquierda Yo no sé No, no Acaede nadie lo ha visto Porque también está muerto Sí, sí Yo he dicho que yo Yo lo he visto A ver, se ha muerto Ha tenido que ir hacia la izquierda Ha tenido que morir en la administración Porque hace 10 segundos ha salido Así que está en la administración Muerto seguro Pero creo O administración o electricidad Bueno, pues Hasta aquí el video de hoy Bueno, pues Aroya, ¿tú me has visto? Yo te he visto, sí A través Te pegaste a la puerta Venga, ¿sabes? ¿Tú dónde estabas, Ernie? Estaba arriba Casi en el escáner Bueno, haciendo los cables De encima de la mujer Justo ¡Poma, Aroya! ¡Me la he visto! Te han botado Es que no he visto a nadie O sea ¡Que estoy malita! Bueno Creo que está bastante claro A quién tenemos Que matar Y es Avarico Hay que buscar a Avarico Y cortarle El cuello Porque es el que tiene El IQ más alto ¿Vale? Si Si cortamos el cuello Avarico La partida prácticamente Está hecha La cuestión es ¿Dónde está Avarico? Aquí está Ernie Y Avarico ¿Dónde está Avarico? Avarico 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 ¿Dónde estás, Avarico? Es imposible Que no me haya encontrado Avarico Avarico ¿Dónde? Ha dicho Que se iba a hacer pis Sí ¿Dónde está, Jesús? Sí Pues dónde va a estar Eso sí ¿Dónde crees que está? No creo que seas tú Otra vez ¿Dónde está el Sosin? No lo sé ¿Dónde está el muerto? Lo peor es que veo Con su cara de ratón ¿Dónde está? Por arriba ¿Dónde estabas? En Alamedica ¿Y Ernie por dónde ha venido? No lo sé ¿Dónde está la Alamedica? Vale Y ahora viene El giro Joder, es que te prometo que no veo a nadie ¿Alguien puede decir, por favor? ¿Dónde está el cuerpo? ¿Dónde está cada uno? Mejor Bueno, es que en verdad El asesino sabe dónde está el cuerpo Ya, Jesús Yo quiero, por favor Si no, no podemos ver Yo estaba en Meteoritos ahora Meteoritos Barico acaba de salir Barico está abajo ¿Dónde estás tú, Barico? ¿Dónde estás tú? Abajo Barico no puede ser Abajo Barico no puede ser Eh... ¿El especímenes? ¿Alémis Farga? Yo estaba por administración ¿Alémis Farga dónde? Administración Yo estoy ahora mismo saliendo Del descompositor este De especímenes A la izquierda ¿El de arriba o el de abajo? El de abajo ¿No te has descompuesto? Está en cámara cerca Cada vez No tengo ni idea de quién es Me había percibido la gobernación ¿Puedes quererte? Pero ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? También puede ser Jesús Que haga un kill report Puedo ser yo también Eso es lo que Alexby estaba en comunicaciones Hace 15 segundos También puede ser ¿En comunicaciones? Sí Cuando yo entré En comunicaciones a descargar Tú salías Así que Estás por esa zona El centro de mapa Salí de comunicaciones En serio Lo han matado Escucha Te voy a decir Cuando lo han matado Lo han matado Justo cuando han quitado la luz Justo Han quitado la luz Yo en ese momento Estaba haciendo la temperatura Y no la médica Ernie Lo han matado en ese momento Porque cuando yo he entrado En la zona de abajo He visto que las cámaras Estaban encendidas Está muerto ahora ¿Qué hacerle eso sí? Porque es el que está cerca No votéis así Con 7 Porque Pero el eso sí Que traje Gracias por el voto Gracias por el voto Hay mucho impostor Barico Por favor Barico ¿Puedes venir? Por favor A arreglar la luz Barico ¿Dónde está Barico, tío? Tío ¿Dónde está Barico, tío? Literalmente Toda la partida Buscándole Toda la partida Buscando A A Barico Y no le encuentro Ah, tío Eh ¿Qué hace? ¿Se esconde? ¿Qué misiones está haciendo, tío? O sea, no entiendo nada Pero bueno Eh What? Oye, 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 oye ¿Día? 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 Estoy flipando, tío ¿Está muerto? Voy a mirar vitales Estaba siguiendo Con la cámara Pero... Vale, entra Estaba en la habitación de Vitales Acabo de entrar ahora mismo Y estaba el cuerpo ahí Me cago en la leche Pero escúchame Pero si se acaba Arojit Era el que estaba allí Bueno, claro No, porque tú estabas viendo las cámaras Pero yo le vi Le vi justo Yo le estaba siguiendo Porque me parecía el más sospechoso Pero estaba ahí ¿Estaba ahí? ¿Estaba ahí? Terrible Sí, estaba andando Entró en... ¿Hace cuánto estaba ahí? Pues hace literalmente segundos Y no ha visto nadie por ahí Unos cinco segundos Yo he bajado Yo he bajado porque me olía Digo, voy a Vitales Porque me estaba oriendo Que lleva... Es una ronda de... De un huevo de tiempo Sí ¿Y dónde? ¿Había alguien más? Es que Arojit yo la dejé en cámaras Arojit estaba en cámaras Es correcto Arojit no puede ser, ¿eh? A lo mejor es ella ¿Varico ha muerto? ¿Varico ha muerto? ¿Varico también, sí? ¿Varico ha muerto? Sí, Varico ha muerto Hay dos Solo confío en ti Gracias La cuestión es ¿Dónde está Varico? Yo no confío en nadie Yo no confío en nadie Varico la última vez que le di... A ver, yo tengo que decir Que Jesús me ha amenazado Tengo que decirlo ¿Quieres que ponga el audio, Ernie? Jesús me ha amenazado Pon el audio, Jesús Me ha amenazado ¿Pruebas? Pon el audio Sí, sí, me ha amenazado Me ha amenazado Escuchar esto Escuchar esto Escuchar esto No se oye nada Resoluciona el micro, Jesús Terrible Resoluciona el otro ordenador De 8.000 euros Que se te caen los directos Se han quemado todas las pruebas Es una psicofonía Es una psicofonía Realmente viene del más allá Vale, yo quiero saber ¿Quién es el psicópata? Jesús Oh, Fargan Eh, Jesús Jesús Si hubiera sido yo Jesús En Alamedica Te hubiera rajado No una Sino 10 veces Pero es que últimamente Estás enganchado al Kill Report Que parece el Exoci No, yo he ido Porque si voy a Vitales Y el Exoci está muerto El cadáver en Vitales ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Te hay que votar a alguien? O sea, si no No podemos ¡Me vota, me vota! He votado He votado con el corazón ¡Me cago en la gente! ¡Holo, holo! ¡¿Pero quién ha esquipeado?! ¡Hole, me votan dos! Yo he votado a Lesbí, eh El IQ Yo te he votado a Lesbí ¡Rata de mierda! Te he puesto un posis y te he votado Tú no sabemos quién es Es que así a ciegas no podemos votar Pero bueno, ya hemos perdido Sí Me voy a arreglar yo, anda Sí, eres tú, rata Yo no soy, yo no soy Un sapotón, rápido, rápido Bueno, pues, va No, no, no se puede Ya está A tomamiento Se puede arreglar, eh ¿Luces? 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 Se puede arreglar, estoy yendo, estoy yendo Estoy yendo, estoy yendo Eres una rata, Fargan No cortes a nadie, por favor Fargan, ten IQ y no mates a nadie, tío ¿Dónde va? ¿Dónde va, Jesús Rata? ¡Echo el cochismo del barrio! Me cago en la leche Pero si los dos estuvieron conmigo en cámara ¿No habíamos dicho de cambiar de mapa ahora? Ya voy a votar a Lesbí Pero sabéis por qué ¿Sabéis por qué he tenido que hacer kill report? ¿Por qué? Porque el cuerpo de varico Si les os, si llega a bajar un poquito Estaba el cuerpo de varico He tirado Sí, estaba el cuerpo He tirado hace 7 horas No matan a nadie, no matan a nadie Pero una cosa ¿Y por qué? ¿Pero habéis estado conmigo todo el rato en cámara Si no me habéis matado? Te hemos perdonado la vida, ¿o ya?